Hay una chava, no sé si sea de... Es muy famosa, que se llama Yerimua. No me equivoco, que Yerimua, que ahí te quería contactar. Creo que es de Veracruz o algo así. No sé cómo se dio eso y que quieren... Que andan en una colaboración, ¿no? Pronto va a haber colaboración. Pronto. ¿Ah, ya la conocías de antes o la raza te empezó a mandar mensajes de que... ¿Qué onda con Yerimua? ¿Qué onda con esto? Sí, me mencionó un amigo. ¿Y qué decía? No, pues, decían... Una chaparrita así, total. Se parece a mí, yo también. Sí. Ah, decía que te parecías a ella. Sí. Estaría chido, ¿no? Ya ha rato que tierra propia News en Veracruz. De hecho, hoy sí vamos a ver, pero... ¿Hoy sí van a ver? Por trabajo no podemos ir para Veracruz. ¿Y qué es su...? Con Kun, con Yerimua, con la divaza... Entre como 15 influencias que se van a montar en una pasarela. Sí, bonita, si quieres, pásale, si quieres, pásale, para que nos cuentes, para que nos cuentes. Y con ustedes el James Flu, que también que está acá con... Muchas gracias, muchas gracias. Apareció de repente. Sí, no, muchas gracias por la invitación. Este, estoy muy contento de trabajar con Lupita porque se vienen muchas colaboraciones con mucha gente importante. De hecho, hoy nos hicieron una invitación en Poza Rica, Veracruz, una pasarela, donde iba a estar Yerimua, Kareli Ruiz, su hermana Ale Ruiz, Kuno, la divaza, entre muchos influencias. Y dije yo, wow, o sea, que hayan tomado en cuenta Lupita es porque se viene un bun con Lupita. Vienen muchos proyectos. Entonces, desgraciadamente no pudimos ir por cuestiones laborales, pero a futuro se vienen colaboraciones con ellos, con los que se pueda. Ajá. Con los que se pueda. ¿Y cómo te sientes, Lupita, de colaborar? O bueno, que estés incluida en este proyecto tan grande, que a lo mejor hoy no se dio, pero, pues, aproximadamente. No, próximamente voy a ir a conocerlos, próximamente. Pues, lo bueno que Kareli Ruiz es aquí de Monterrey, en cualquier momento se va a hacer, van a ver una colaboración ahí con Lupita y Kareli. De hecho, me mandas a los Kareli. Siempre la mencionas, siempre le contestas y todo, o sea. Son compas. Digo, ¿para que traigan el mismo tatuaje? Sí, ¿verdad? La mini Kareli, le dicen a Lupita. ¿Le dicen mini Kareli? Sí. Ella, ya estuvo sentada Kareli ahí también, Lupita, ¿dónde estás tú? ¿Verdad? Sí, así es, ahí estaba. No, creo que era este, pero ahí está. ¿Cómo se dio la, cómo se conocieron, cómo se dio la mancuerna ahí de Tierra Propia? Porque pongámoslos en contexto, Lupita, pues, normalmente es la que sale en los sketch, que está, pero también hay producción. ¿Tú crees que ya le sabes a los videos desde hace tiempo? Claro, sí. ¿Cómo, cómo ahí se dio la...? Pues, Lupita, efectivamente, es la estrellita de Tierra Propia News. La queremos mucho, es nuestra hija. Este, el proyecto nació, Tierra Propia News empezó un poquito cuando más o menos estaba la pandemia. De hecho, empezamos como uno o dos meses antes que la granja sanitaria. Fue que nos empezamos a contactar todos los, como que, los de esa temática de barrio.